Hola a todos los amigos de Meet Miami. ¿Dónde nos encontramos? En Miami Beach, en South Beach. ¿Dónde? En la calle 15 y Ocean Drive. Pero hoy vamos a tener algo diferente. ¿Por qué? Porque vamos a grabar con nuestro drone todo Ocean Drive. Así que no se lo pierda y recuerde, déjenme un like. Ah, y tú no estás suscrito, entonces suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amigos para que vean Miami. ¿Ok? Dale. Recuerda, navega con Meet Miami. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!